Esperado por muchos, James Rodríguez marca gol con su equipo actual. Antes de iniciar con todo, te invito como siempre a que le des me gusta a este video, te suscribas y actives la campana para que estés pendiente de toda la información deportiva que traemos a diario. Suscríbete y activa la campana. Antes de iniciar con la información deportiva, te quiero recomendar OneFootball. Es una aplicación super completa que tiene repeticiones de goles, tiene algunos partidos en vivo y en directo en Full HD totalmente gratis que esperas para descargarla. En la descripción de este video te dejo un enlace o escanea el código QR que hay en pantalla. James Rodríguez, titular, hizo un interesante partido con su club actual. Me parece que es importante que este jugador recupere su nivel para lo que estamos viviendo hoy en la Selección Colombia. Deja esto en la bandera de comentarios, traigo una pregunta para ustedes. James Rodríguez se ve con deseo de recuperar su nivel. Si él dejó el Everton no fue porque ningún club más lo quisiera, sino que buscaba también algo fijo donde tuviese minutos y lo hace por la Selección Colombia. Si James Rodríguez sigue en buen nivel debe estar en la próxima convocatoria de la Selección Colombia. Déjame esto en la bandeja de comentarios. Vemos que la Selección Colombia últimamente está sufriendo por falta de gol, por falta de jugadores que generen juego y todo esto lo tiene James Rodríguez. Todos sabemos que cuando James está en gran nivel está en acondicionamiento físico. Es un jugador que genera mucho y aparte de que puede generar asistencias, también es un jugador con mucha calidad para marcar gol de fuera de distancia. Se sabe posicionar también en el área, entonces yo creo que es un jugador necesario en la Selección Colombia. Déjame tu comentario. ¿Qué opinas del tema James Rodríguez? Déjame tu opinión en la bandeja de comentarios. En la descripción de este video te dejo el gol de James Rodríguez. Pues no lo pongo aquí por tema de derechos de autor y de riesgo para el canal. Sigamos hablando del tema de James Rodríguez, como te contaba. Entonces me parece que James Rodríguez es un jugador que se necesita en la Selección Colombia. Se vienen partidos de gran exigencia contra rivales de mucha jerarquía, donde James Rodríguez ha participado ya y ha mostrado su calidad. Es un jugador que en estos partidos muestra diferencia, entonces es necesario en la Selección Colombia. Esperamos que el jugador siga por la senda del gol, por la senda de mantenerse bien físicamente, que no lo alcancen las lesiones. Y así lo vamos a tener para la próxima convocatoria, que se hace muy necesario. Vimos que Juan Fernando Quintero no está bien totalmente físicamente. El jugador está entrenando, pero no tiene competencia. La Liga de China vuelve a mediados de diciembre, entonces esto es preocupante porque no va a tener competencia hasta diciembre y los partidos que se vienen son en noviembre. Necesitamos a alguien que venga con ritmo de competencia. Entrenamiento y competencia es algo muy diferente. Entonces, ¿es necesaria la llegada de James Rodríguez? Ojalá siga en este gran nivel. Déjame tu comentario sobre el caso James si lo deseas de nuevo en la Selección Colombia.